Bueno, buenos días, good morning. Nos enorgullece presentar este premio a una agrupación que además de ser un ícono, ha marcado parte de la historia musical internacional, por la original de su puesta en escena. El sentido del humor que los caracteriza nos ha permitido reírnos y al mismo tiempo disfrutar de un alto contenido cultural y musical. Antes de ver el video, lo único que quiero decir es que he ganado premios y este para mí personalmente es el honor más grande de mi carrera. Veamos el video. Un fuerte aplauso para Lelutien. Gracias. Aplausos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. No es de vidrio esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Estamos muy honrados y orgullosos de recibir este premio. Sobre todo porque cuando uno oye la palabra Grammy, o Latin Grammy, recuerda que ha sido, o piensa, lo asocia con artistas muy populares que han vendido muchísimos discos. El hecho de que nos premien a nosotros desmiente de alguna manera eso. Nosotros no solo no hemos vendido muchos discos, sino que compramos muchísimos. Cuando nos pidieron autorización para premiarnos, bueno, sí. Primero no entendimos muy bien, porque a veces somos un poco... Eso de excelencia musical, dijimos, ¿por qué ex? Si estamos vigentes, si estamos trabajando. Me dijo, no, uno dijo, será excedencia, que tal vez alguno está excedido de peso y... No, no entendíamos. Entonces dijimos, vamos a ver cómo es el honor galardón en inglés. Entonces digo, el Lifetime Achievement Award. Y ahí creímos entender. Dijimos, no, un momentito. El Lifetime Achievement, ya entendemos. Es el archivar toda una vida. Pero lo de award, ¿por qué nos hacen esperar? Que aguardemos ahora. Hasta que por fin entendimos, y por supuesto decidimos aceptar encantados este premio, siendo que, como somos pertenecientes a una... A lo de award y a guardar, es para el otro Marcos, para que lo anote con el Spanglish. Bueno, hemos decidido aceptarlo, estamos muy contentos, muy orgullosos, siendo que pertenecemos a un grupo muy especial. Siempre se dice acorde, porque ya está muy mayor. Y mucho menos menospreciar un acorde disminuido. Estamos muy contentos. Nosotros que cultivamos, hemos tenido incluso el privilegio por cómo se desarrolló nuestra carrera, de cultivar todas las músicas. Desde las óperas al rap, a la bossa nova, al tango, las sonatas. Que nos reciban en un ámbito de músicos monotemáticos, digamos. Pero que hacen excelentemente bien y con gran éxito y con gran difusión su tarea. Es como que nos hayan invitado a una fiesta de familiares nuestros, que nosotros sabíamos que existían. No, tanto sabíamos y los que los admirábamos y los valorábamos, que muchas veces hemos tenido que mirarles las manías y estudiarlos para hacer nuestras parodias. Sabíamos que era familia y la valoramos y la seguimos valorando, pero no nos conocíamos personalmente. Esa es la sensación. Y ahora, con este reconocimiento que nos dan, lo que sentimos es exactamente eso. Nos invitaron a su fiesta y ahora nos conocimos con primos, hermanos, algún tío incluso, aunque ya casi todos son hijos y nietos. Pero hay algún tío nuestro también por acá. Así que muchas gracias por este premio, por este reconocimiento y sobre todo gracias por invitarnos a las fiestas de la familia. Gracias. Gracias. Gracias.